En este vídeo vamos a descubrir los diferentes componentes que hacen posible que cuando escribimos en nuestro navegador favorito una dirección web, ya sea www.uoc.edu u otra, nuestro navegador nos muestre dicha página web. Dicho proceso se puede describir de forma sencilla como que nuestro navegador envía una petición a internet, dicha petición es recibida por el servidor web que contiene o aloja la página web que estamos buscando y éste devuelve dicha página a nuestro navegador y éste finalmente nos la muestra, sencillo ¿verdad? Bueno, quizás no sea tan sencillo, pero no es tan complejo como puede parecer. Empecemos por entender un poco más qué es un servidor web. Un servidor web es muy similar a un ordenador que podamos tener en casa, a una tablet, a un smartphone, aunque sí es verdad que es bastante más potente, ya que tiene como principal objetivo almacenar páginas web y servirlas cuando éstas sean pedidas de forma rápida y eficiente. Es posible que un servidor web almacene más de una página web. Por ejemplo, la de la UOC, Facebook u Amazon podrían estar en el mismo servidor web. Sin embargo, dado el tamaño de cada una de estas páginas web, hace imposible que un solo servidor web contenga todas. De hecho, para dichas páginas web puede haber múltiples servidores web que contengan copias y o partes de dichas páginas. Sin embargo, si hablamos de páginas web pequeñas, como podría ser una página web personal, sí sería posible que varias estuvieran alojadas en el mismo servidor web. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabe nuestro navegador a qué servidor web hacer la petición de la dirección www.uoc.edu? Por poner un ejemplo. En Internet hay millones de páginas web y, por tanto, millones de servidores web. ¿Cómo encontramos el que estamos buscando? Durante los próximos minutos, vamos a dar respuesta a dicha pregunta, conociendo los componentes que hacen posible encontrar el servidor web que contiene la página web que estamos buscando. Lo que hace posible encontrarse y comunicarse a dos dispositivos en Internet, como pueden ser nuestro ordenador y el servidor web, son las direcciones IP. Todos los dispositivos conectados a Internet tienen una dirección IP. Una dirección IP no es más que un conjunto de números que determinan de forma única la dirección de un dispositivo, ya sea un ordenador, un portátil, un smartphone o una tablet. Sí, tu smartphone o tu tablet también tienen direcciones IP. Una dirección IP es como la dirección de nuestra casa, que hace posible que el cartero sepa cómo hacernos llegar una carta hasta nuestra casa. Una dirección IP determina, de alguna forma, nuestra ciudad, nuestra calle y, por último, nuestra casa. Lo mismo aplica a los servidores web. Un servidor web tiene una dirección IP única que nos permite encontrarlo en Internet. Las direcciones IP son gestionadas por una institución internacional llamada ICANN, por dos siglas en inglés. Ok, recapitulemos. Sabemos que nosotros escribimos en nuestro navegador, www.woc.edu, y este hace una petición a Internet para que le llegue al servidor web que aloja la página web de la UOC. Pero, ¿cómo sabe el navegador la dirección IP de dicha página web? En este punto, aparecen en escena los servidores de nombres, o DNS por sus siglas en inglés. Los servidores de nombres son como una libreta de direcciones, por cada nombre de página web tiene asociado una dirección IP. Aunque, desde un punto de vista técnico, es posible que una dirección web tenga más de una dirección IP asociada, ya que, como hemos indicado anteriormente, una página web que reciba mucho tráfico, o esté compuesta por muchas otras páginas, como podría ser la página web de la UOC, Facebook o Amazon, tenga más de un servidor web dedicado. Pero, ¿por qué necesitamos los servidores de nombres? Bueno, porque como nos pasa con los números de teléfono y el nombre de las personas a las que pertenecen, para una persona es más sencillo recordar www.uoc.edu, que su correspondiente dirección IP, o incluso direcciones IP. Ahora entendamos cómo se conectan todas las piezas que hemos ido conociendo. Nuestro navegador lo primero que hace es preguntar al servidor de nombres de forma transparente, por favor, pases la dirección IP asociada a la página web www.uoc.edu. El servidor de nombres le devuelve un conjunto de números que conforman la dirección IP a nuestro navegador. De esta forma, una vez la petición llegue al servidor web, éste puede enviar el contenido de la página web al navegador. Obviamente, el servidor web se comunicará con nuestro navegador usando la dirección IP de nuestro ordenador, tablet o smartphone, la cual hemos adjuntado nuestra petición, de la misma forma que ponemos el remitente cuando enviamos una carta. Por último, indicar que dicha comunicación sucede cada vez que hacemos un clic en cualquier enlace en cualquier página web, al menos hasta cierto punto, pero vamos a dejar esos detalles fuera de esta presentación. Espero que este vídeo haya sido de utilidad y que te haya quedado relativamente claro los diferentes componentes que hacen posible que puedas navegar de forma sencilla por internet. Si tienes preguntas o dudas, no dudes en acceder al aula de tu asignatura y dejar las preguntas en el foro. Gracias.